¿Qué pasa, Agus? ¿Qué pasa, Susi? Pues nada, me habéis inspirado para soltaros esta pequeña chapilla y tiene que ver con lo que le llamo yo salud y con lo que muchos le llaman enfermedad. Hay una serie de terminologías que se utilizan por la medicina moderna. Una de ellas es la enfermedad. La enfermedad me estuve ahí leyendo un poquillo y habla de infimus. Tampoco leí, tampoco me paso, que no voy a decir que me contagie de esas cosas. Lo poco que te puedes contagiar desde el vicio de ser listo. Entonces, infimus significa con poco valor, débil, rígido, mal rollo. Y claro, en la enfermedad también hay otra excepción que es como algo como que viene ahí y te invade y se queda en ti, se estanca en ti y te produce una incomodidad. ¿De dónde viene y cómo viene? No se sabe. Luego, en la parte hay otra palabra que es patológico. Y lo patológico son como los síntomas y causas que te producen el malestar. Y ahí está hablando de causas. El tema es que cuando se trata un síntoma, una señal, como algo, primero que viene por mala suerte, luego se asocia directamente al momento. Hay otra manera de verlo que tiene que ver con que es una acumulación que en ese momento sale. Entonces ya relacionar la causa con el efecto y confundirlo y cercarlo y cerrarlo en una sintomatología concreta concreta de proximidad en espacio-tiempo, para mí es un error. Hay que tener en cuenta muchos factores que van mucho más allá de ese dolor que tienes puntualmente en un sitio. El ejemplo sería, me como unas sardinas aquí, este San Juan, el San Juan siguiente, el otro, pero claro, hay mucha bulla. ¿Y qué hago con las sardinas? Las meto ahí en una caja, las meto en un mueble, lo cierro bien y no las tiro al contenedor en su día, ni se las dio a los gatos, ni hostias. Quedan ahí. Entonces, claro, porque se dio, hubo mucha bulla. Y resulta que un día, de repente, abro la puerta esa, que es lo que está pasando ahí con ese malestar, hostia, hostia, que te pega en la cara el olor. Y ahora tengo que coger con toda esa peste, abrir el mueble, limpiarlo y pasar toda la casa con eso. Y echaron el contenedor. Y claro, el basurero encima no viene esta tarde, viene el jueves que viene. Y ahí la peste en el contenedor delante a la puerta de la casa y esa es la que se ha liado, simplemente. Entonces yo ahora le voy a echar la culpa, que abrí la puerta a las bisagras, que abrí la puerta del mueble. ¿Cómo asocio yo ese olor a esa situación? Entonces hay una serie de señales. Entonces yo no puedo ir en guerra ahora, ni contra el contenedor de la basura, ni contra la puerta, ni contra el armario que estuvo almacenando eso, ni contra el reguero de peste que ha quedado por el pasillo. No, tengo que ver cómo cuidarlo, darle mimitos y observarlo como algo que te está dando una señal. Y que si haces una revisión, pues veremos que en un momento dado, pues qué hubo ahí. Ni bien ni mal, no es malo comer sardinas, ni lo que igual no fue apropiado, pues acumular bulla y no gestionar las cosas. O sea, es como lo que entra, lo suyo es que debería de salir. Pero si entra y no sale, se acumula y luego peta por algún lado. Y eso es lo que marca la señal. Entonces esa señal, lo suyo es escucharla, no combatirla. Lo suyo es atenderla, mimarla, mimarte y ver cómo es que es algo, ni es débil, ni es fortuito. Es todo lo contrario, es una fortaleza. Es como la lucecita del coche que se enciende, que te está avisando de algo que te falla. Y entonces le dices tú, vaya lucecita y vaya sensor más débil y más malo. Esto es una mierda, vamos a combatirlo. Cojo el chicle, traca, y me lo pego en la lucecita. Y luego está la parte esa de confundir la causa con el efecto. Entonces muchos dirán, claro, porque es que la luna es la que afecta a las mareas. Es que la luz roja de atrás es la que hace detener el coche. Cada vez que se enciende la luz roja de atrás, el coche se detiene o aminora la velocidad. Desde el observador que está afuera, si no ve al hombrecillo pisando el pedal, pues su asociación va a ser esa. Igual que como no vemos si es la luna en la que mueve las mareas o la mareas en la que mueve la luna, o si hay un fenómeno que mueve las dos cosas, pues nosotros estamos creyendo que una tiene influencia en la otra. Pues le ha tocado a la luna que mueve las mareas, pero porque lo han escrito unos señores en libros, se han puesto de acuerdo, pero si llegan a haberse puesto de acuerdo que es al revés, que las mareas son las que mueven la luna, pues ahora los creyentes estarían creyéndose esa historia. Entonces, aquí entra otro factor con todo lo de la información, que si hay muchos que escriben en muchos libros un cuento, ese cuento es verdad, quien lo repite es un listo. Si yo ahora me imagino una movida, aunque tenga coherencia, yo soy un mentiroso porque no coincide con los listos. Pues vamos a seguir por ahí, porque igual alguno con el tema de la luna y las mareas, igual ya se le hizo el cerebro así un bucle, pues que se ande con cuidadín, porque igual tiene que deshacerse, que no tire mucho, porque los nudos, cuando tensas, se te hace más nudo. Que afloje, que piense o que se relaje y seguimos. Entonces la propuesta es esa, cariño, buen rollito, atender al que padece, que el que padezca no se ancle en su postura de víctima, donde todo le vale y todo lo justifica y ahí por fin me atienden. Tampoco hagas como yo, que no te dejes atender por dármela de fuerte. Tienes que haber un equilibrio ahí, desde luego que desde el cariño y desde la atención y desde la escucha a uno mismo y dejar que también los que están alrededor hagan su parte, hace que lo que llega a nuestra mente nos haga poder percibir las cosas con más claridad y lucidez. Y bueno, me queda la frase anónima de mi compañera anónima. La enfermedad es el viaje de los pobres. Lo que te permite, bueno eso lo he añadido yo, la frase quedaba ahí, cada uno que piense lo que quiera. Yo ya estoy dando demasiadas pistas, vivir la vida, cada uno más o menos como buenamente pueda. Que si estamos aquí es que vamos, que vamos. Nada, pues lo típico. Un besazo. Perdona. Todo el mundo, ya está bien. ¿Qué puedo hacer? Todos los toques.